hola cómo estáis en esta ocasión quiero hacer un vídeo explicativo de cómo resetear el de tecnic escuba texto es un pin pointer como podéis ver con una pala para usarlo en playa y bueno es sumergible 60 metros y este verano la verdad es que se ha vendido mucho y mucha gente me ha llamado porque al encenderlo en vez de encenderlo y quedarse así esté ahora mismo ya estaría listo para usarlo por ejemplo lo que hacía era que se quedaba continuamente viví viví así entonces se pensaban que el detector estaba mal y lo único que hay que hacer es resetearlo cuando cuando el detector está continuamente quitando lo que hay que hacer es en el botón de apagado pulsamos el botón lo mantenemos pulsado cinco segundos y vemos que se vuelve a encender la luz y dados pitidos eso quiere decir que se ha reseteado a partir de ahí ya lo podemos volver a usar sin ningún problema el detector no porque al encenderlo se quede fijo pitando no quiere decir que están mal es simplemente por el tema de interferencias entonces hacemos esa operación hacemos para por apagarlo pero sin soltarlo sin soltar el dedo del botón lo mantenemos apretado hasta que se encienda la luz una vez que se enciende y nos da dos pitidos ya está otra vez operativo y nada más deciros que pues bueno es que ha tenido muy buena aceptación este verano se han vendido muchos y ya os digo que me ha llamado mucha gente pensando que tenía ese problema pero vamos no tiene no tiene ningún problema es simplemente hacer esa operación bueno pues nada y me despido de vosotros y ya haremos hasta hasta otro próximo vídeo venga hasta luego